... Todos los campeonatos de la segunda división profesional siempre son emocionantes porque por ser una divisional de ascenso, ahí todos los equipos van a jugar por ese ascenso así que este año se dio, años anteriores también pero también en esta etapa de este campeonato hubieron también posibilidades en el descenso en el cual también tuvo hasta último momento en que dos equipos, tanto como Rocha o Tacuarembó que le tocó bajar a Rocha deportivamente, también fue emocionante La B es una divisional muy dura, que tener nombres no te asegura nada lo que sí, tenés que tratar de armar un grupo fuerte, sólido, con salud y darle para adelante, pero es una divisional, te diría hasta que en ciertas cosas más difíciles que nada Es muy parejo porque evidentemente el problema económico hace que todos los jugadores que tienen más o menos, sean todos del mismo nivel y hay que tener un poco de suerte a veces para llegar, no es siempre lo que juega el equipo sino que también a veces hay partidos que uno lo gana sin saber cómo es que lo ganó La experiencia que tenemos de 10 años jugando en segunda división profesional es que es una divisional muy competitiva, que cualquiera le puede ganar a cualquiera no existe diferencias abismales entre un equipo y otro y se dio mismo en la cancha que equipos que estaban primero perdían con equipos que estaban muy por debajo de la mitad y así nada te garantizaba el ascenso Es un campeonato, para mí es apasionante, tuvimos un año muy bueno a nivel de segunda división profesional y muy contentos también por el hecho de que instituciones en unos casos señeras e históricas como el caso de Rampa, el caso de Villa Española y también un Benjamín como Boston River hayan logrado el ascenso, todos han tenido una conducción ejemplar es bueno destacar no solo ellos sino también aquellos que también estuvieron ahí cerquita como fortaleza queda la parte organizativa y el esfuerzo que hacen los dirigentes de todas las instituciones y después lo que queda es buscarle la mejor manera en lo económico que los clubes se vayan fortaleciendo esperemos que en este campeonato especial los clubes que no puedan competir en lo económico no lo hagan y se fortalezca para empezar el 2017 y bueno y después en este especial que se dispute de la mejor manera como ha sido hasta ahora y bueno vamos a ver que otro equipo va a la primera división de la segunda división profesional